En este testimonio queremos resaltar el amor de los hijos, el amor de los hijos por los papás. Estrella Ramírez ha venido desde Ibagué a traer a su mamita a IPS Cines a un tratamiento de artrosis y artritis. ¿Cómo estás Estrella? Muy bien doctor, muchas gracias. Mi mami es una paciente de 76 años de edad. Hace un año aproximadamente la traje aquí a la clínica totalmente discapacitada, digamos así. No podía mover sus bracitos, no se podía desplazar por sí misma. La traje aquí con la muy buena atención que nos dieron aquí en la clínica con los medicamentos. En este momento mi mamá está perfecta, puede desplazarse por sí sola. Todo lo que una madre hace diariamente ya lo puede hacer. Qué bueno, nos alegra mucho poderle brindar esa oportunidad y poder que los abuelitos y los adultos mayores recuperen su calidad de vida. ¿Sí se puede tener una mejor calidad de vida en la edad adulta mayor con medicina biológica? Claro que sí, claro que sí y lo importante es la constancia, lo importante es que tanto los hijos como la familia esté unida en pro de que darle una mejor calidad de vida a sus padres, a sus abuelos. ¿Había conocido antes la medicina biológica? ¿Sabía que la medicina biológica podía hacer eso por los adultos mayores? Realmente había escuchado, pero que le hubiese puesto la atención adecuada no, pero a raíz de la situación que vivió mi mami, alguien me recomendó la clínica Cines y ya ahorita la recomiendo porque sé que es lo mejor. ¿Vale la pena pegarse un viaje desde Ibagué? ¿Cuántas veces han venido hasta Bogotá para hacer este tratamiento? Yo creo que unas seis veces. El primer tratamiento regresamos a los tres meses y así hemos venido. ¿Por qué decide darnos ese testimonio, Estrella? Porque estoy feliz, estoy feliz de ver a mi mamá haciendo sus labores, de tenerla sin dolores, de uno saber que llega a la casa y la encuentra uno alegre. Realmente a todas las personas a nivel nacional que vengan a la clínica, que traigan a sus padres porque realmente es lo mejor servicio que hay. Gracias por ver el video.